cómo están mis amigos hoy quiero presentarles un sencillo proyecto que consiste en escribir palabras usando el display de siete segmentos ya en un vídeo anterior había explicado cómo configurar cada una de las letras que se pueden escribir en este display sabemos pues que no todas las letras se pueden escribir pero si una gran mayoría de letras pueden ser escritas en este tipo de display por lo tanto podemos configurar algunas palabras en caso de alguna necesidad para alguna aplicación en este caso hemos hecho un sencillo proyecto donde solamente se está mostrando una palabra podríamos mostrar también las una frase que esté corriendo a forma de display de public y de esa manera pues en un momento determinado para algunos proyectos podríamos colocar algunos mensajes usando el display de siete segmentos vamos a ver cómo tenemos nuestro programa entonces este código en este código que tenemos acá hemos definido las variables de las letras la llamamos la, lp, lc, ld, lf y dentro de la tabla tenemos los valores correspondientes para cada una de las letras entonces para 6E se nos muestra la H, para 9E se nos muestra la E para 1C se nos muestra la L, para EE se nos muestra la A para 7A se nos muestra la D y para FC se nos muestra la O correspondiente a la palabra que estamos escribiendo que es el A aquí tenemos nuestra rutina de mostrar entonces es igual que en las rutinas que hemos hecho anteriormente donde usamos 6 displays entonces aquí estamos mostrando cada una de las letras empezando por la letra que corresponde a LF que sería la O que sería la quinta posición de la tabla luego estaríamos mostrando el valor que tiene la variable LE que sería la cuarta posición luego LD que sería la tercera posición LC que es la segunda posición LB que es la primera posición y LA que es la posición cero entonces de esta manera si nosotros cambiamos obviamente los valores de de cada una de esas posiciones de variables de la tabla podríamos estar cambiando el mensaje podríamos también de pronto colocar varias palabras para tratar de crear una frase y de esa manera se pueden mostrar algunos mensajes en el display de 7 segmentos por lo demás aquí tenemos simplemente la rutina del setup donde configuramos los puertos de salida y en el loop simplemente lo que tenemos es constantemente estar llamando a la rutina de mostrar para que se vea nuestro mensaje bien espero que sea muy útil este vídeo y que podamos seguir aprendiendo mucho muchas gracias a todos y hasta luego muchas gracias a todos y hasta luego gracias